¡Hola mis amores! ¡Bienvenidos a mi canal de YouTube! ¡Hola mis amores! Buenos días, buenas tardes y buenas noches Depende a la hora que usted me está mirando Y como vieron el título de este video Pues hoy tenemos un videíto de perfumes Que huelen a limpio Que huelen así a pulcro Perfumes que te los pones Y se siente que te bañaste Que te perfumaste Y que estás limpia, chicos Así es como yo siento estos perfumitos Que aquí les traigo Aquí está la bandejita Son varios Son creo que 8 perfumitos Que aquí les voy a estar compartiendo Pues varias opciones de estas de las que yo tengo Pues nada Yo me presento Mi nombre es Elena Y este es el canal Beauty de Elena Los invito a que se suscriban Me regalen un like Y me dejen su comentario Y ahora vamos a comenzar Chicos Quédense hasta el final Que ya vamos a comenzar Por aquí vamos a comenzar Con el primero, chicos Que es este El Buncher Celebration Pues de Victoria's Secret Que es un perfume Que es un perfume Ay, es un perfume También elegantico Suavecito Así tranquilito Que huele a limpiecito Es verdad que sí Esto tiene notas Así como de champán De peonía Y lo hacen muy, muy rico La verdad es que sí Lo hacen un perfume suave Esto es un perfume suave Delicado De veras Femenino Y creo que Que todo eso Lo hace así Limpio Pucro Es de estos perfumes Que te pones Y te hacen sentir así Limpiecita La verdad Te hacen sentir Pucritu Digo yo, chicos Vamos aquí A esprayarlo Pues para poderlo oler En su nota De salida Pues esto Tiene champán Chicos Tiene champán Y ya por ahí Vamos Pues sintiendo Lo que es peonía Tiene la peonía En su nota Vamos a ver En sus notas De corazón Pues encontramos Peonía Y en sus notas De base Vamos a encontrar Por ahí viene Yo Vamos a encontrar Notitas amaderadas Y espruce Creo que es como se dice Pero la verdad Es que este perfume Se siente así Suavecito Limpiecito Es de estos perfumes Que tú te pones Es de los perfumes Que yo a veces Me pongo Pues para dormir Porque me siento así Limpia Después que me pongo Que me Doy una ducha Para dormir Pues sí Chicos La verdad De estos perfumes Que me gusta ponerme Cuando estoy en casa Porque me hacen sentir Así limpia Entonces pues Este es el El Boncher El Boncher Celebration De verdad De verdad De verdad que es un perfume Que sí Les recomiendo No sé si estará en venta Todavía En Victoria's Secret Pero a mí Pero a mí me gusta Un tanto Se me hace No sé por qué Pero se me hace Un poquito Atalcadito También Y eso es lo que Creo que lo hace Así Limpiecito Y bueno Pues un perfume Tranquilito Perfume De estos De los que Cuando te bañas Se nota Así que Vamos a seguir Con el próximo Vamos a ver El próximo Perfumito Pues por aquí Tengo Uno De los que A mí De verdad Me gusta mucho Y es verdad Chicos Que así se siente Es este El Love Is in the air De House of Silas Love is in the air De House of Silas Es así Creo Que como se dice Pero también Esto es un perfume También Así Muy Muy así Muy Esto sí De verdad Cuando te lo pones Además que es un perfume Suave Creo que es lo que Lo hace así Hacerte Sentir Limpia Pulcra También Por la suavidad Y feminidad Chicos Este perfume Es bien Femenino Esto Se siente Delicado La verdad Se siente Delicado Se siente Suave Un perfume Tranquilito Un perfume Así Como que Ay si De veras Es muy femenino Es bien femenino También este perfume De verdad De verdad Es muy rico Este perfumito Pues tiene Notas Chicos De Vamos a ver Sus notitas En sus notas De salida Encontramos La Dice que tiene Bueno Discúlpenme Estoy tratando De traducirlo Chicos No me viene La palabra Tiene Tiene cítricos Tiene naranja Tiene notas Verdosas En la salida Y tiene Ciruelas Ay Pero la verdad Es que yo no lo siento Así Como que Tan frutal No Se siente En En sus notas Bueno En sus notas De 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 Corazón Encontramos Rosa Jazmín Y cedro Y en sus notas De base Encontramos Pachuli Y el Amizcle Blanco Si se siente Ese amizcle La verdad Es que si Si se siente Amizcladito Se siente Así Un poquito Amaderadito Entre amaderadito Y amizclado Con esas Notitas Florales De la rosa Y el jazmín La verdad Yo no lo siento Cítrico No lo siento Cítrico La verdad Es que no No se me hace Un perfume Cítrico Así Pero si Un perfume Fresco Un perfume Limpiecito Que huele a Pulcritud Y también Femenino De estos Que cuando te pones Se va a Te vas a sentir Limpia Y pulcra Que te bañaste Si Esto es Para cuando Tú te bañas Y te pones Una Te vas a poner Fresquita Y te vas a poner Así limpiecita Es bien rico Este perfume Chicos Bien bonito Que es La verdad Vamos a seguir Con el próximo Vamos a seguir Con el próximo Para ver Si no hacemos Este videito Pues tan largo La verdad Entonces Ah Aquí tenemos Este El pascual My diamond De pascual Moravito De pascal Pascal Chicos Perdonen Pascal Moravito Esto es un perfume Que yo siento Muy jabonoso La verdad Yo lo siento Jabonoso Y eso me hace Sentir De que el perfume Es limpio De que Cuando te lo pones Estás acabado De bañar Aparte De que es un perfume También Amaderado Ok Esto es un perfume También Que se siente Amaderadito Chicos Es así Como yo lo siento Vamos a ver Lo que son Sus notitas Así Rapidito De pasada A ver Que tal Dice que En sus notas De salida Encontramos Magnolia Lila Y Limón O Maderas de limón Creo que así Como se traduce En sus notas De corazón Encontramos Tuberosa Violeta El Clavel Y El Knobman Que ese es El Ay Dios Siempre se me olvida El nombre La nuez moscada Chicos Ay perdónenme La nuez moscada Tengo Memoria De Doris Y en las notas De base Encontramos El iris El Ambar Amiscle Y vainilla A mi Se me hace Amaderado Este perfume La verdad Es que ¿Por qué? Pero si lo siento Amaderadito Si se siente Como que Un poquito Porbosito Y también Lo siento Como así Jabonosito Pero bueno Quizás la tuberosa También se puede sentir Cuando se seca Yo lo si lo siento Que es un perfume Limpio Chicos Esto Cuando te lo pones Te vas a sentir Limpia Pulcra La verdad Es que si Porque es un perfume Así Bien A pesar de que No es un perfume Delicadito Porque ya les digo Que se siente Potentico Pero lo siento Que te vas Te lo vas a poner Y te sientes Limpiecita Limpia y pulcra La verdad Es que si Es bien rico Este perfume La verdad Chicos A mi Lo he usado mucho Pues para estar en casa Este perfume Cuando más lo uso Es para estar en casa Va por ahí La verdad No lo he usado mucho Pero cuando me lo he puesto Ha sido para estar aquí En casita Y la verdad Es que me gusta mucho Me gusta Como se siente Se siente uno así Como que está Haciadita Ok Pues vamos con el próximo Estoy usando la tabla Chicos Así que me van a tener que perdonar Tengo aquí El Insolens De Kerlin Kerlin Creo que es como se pronuncia Me esperan un momento Que estoy usando la tabla Y se me ha oído Ok Ya tenemos aquí El Insolens Y esta es la Pues la botellita Creo que es la botellita Antigua Esto se siente Un poquito Así como Cítrico La verdad Es que es un cítrico Lo voy a estar Esprayando Déjenme que lo esprayo Vamos aquí A probarlo En el Papelito Aunque yo creo Esto es un perfume Más se lo pone También para dormir Y entonces Se lo siento Muy bonito Cuando ella lo usa Se siente En toda la casa La verdad Se ve que se Se puso El perfumito Y a mi me encanta Yo dije Se los tengo que traer A ustedes Ok Quizás que tiene Unas notitas Así como Puede que tenga Un amizcle Este perfumito Yo pienso Que si no Les traje las notas Chicos Tengo Vamos a la próxima Por aquí tenemos Pues por aquí tenemos Esta belleza Esta belleza Signature De Mont Blanc De Mont Blanc Signature Esto es algo Precioso Esta fragancia La verdad Desde que la compré Ay Dios Yo le he sacado O la he usado Bastante Porque me gusta Me gusta mucho La La fragancia Se siente Súper Rica Limpia Pucra Claro que si Es de esta fragancia Que te la pones Y se siente Limpieza La verdad Ay que rica Esta muy buena Esta muy rica Esta fragancia Chicos La verdad En sus notas De salida Encontramos Clementina Y en sus notas Y en sus notas De corazón Encontramos Magnolia Y lan y lan Y peonía Y en sus notas De base Encontramos Vainilla Amizcle blanco Y el bensui Esto Ay dios Yo no 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 Percibo Lo que es La clementina De la salida Chicos La verdad La verdad Que si esta Pues no permanece Por tanto tiempo Porque ya En lo que es El secado Aquí sale Un almizcle Bien Pero bien bonito Bien suave Bien Bien llevadero Así Unidito Con esta Vainilla Y por supuesto El y lan y lan Ahí esta haciendo Su trabajo También junto Con el bensui Saben que me encantan Las fragancias Que contienen Bensui En sus notas La hacen Super bonita Se hacen muy Muy bonita Fragancia Y lo que es El almizcle Pues Que les puedo decir Mejor que nada O más que todo También Me encanta Este Estas notas De estas fragancias Son exquisitas Y además La fragancia Es super bonita La verdad De estas fragancias Si Limpias Pucras Que te hacen sentir Que te acabaste De bañar Que estas haciada Es una de ellas El Signature De Mont Blanc Esta super bonita La fragancia Chicos Muy muy bonita De veras Entonces vamos Con la otra O con la próxima Que es nada más Y nada menos Que esta belleza También Saben que es De mis consentidas El Ay Dios Le Parfume En White De Elis Sab Esto es una preciosura También Esta fragancia Ay Dios Vamos a Esprayarla Vamos a Estarla oliendo Aquí Desde el papelito Chicos Esto es una belleza Esta fragancia Desde que yo La probé La verdad Fue amor A primer olfato Ay Dios Pero esto es Elegante También De estas Fragancias Limpias Pero elegantes Limpia Pero elegante Pulcra Pero femenina Ay Dios Súper Súper rica Esta fragancia Espectacular Cosa tan rica Vamos a ver Lo que son Sus notas Chicas Perdónenme A ver si Ok En sus notas De salida Encontramos La flor del naranjo Encontramos Frutos rojos Mandarina Naranja Bergamota Y en sus notas De corazón Encontramos Jazmín Y durazno Y en sus notas De base Encontramos Ámbar Amiscle Blanco Un ámbar Blanco También Pachuli Bensui Vainilla Y bálsamo Ya saben Chicos Lo mismo Del anterior Cuando hay Bensui Amiscle La fragancia Se hace Súper rica Espectacular La verdad Ay Dios Mío Esta es una Fragancia Que yo Uso Mucho Vamos a arreglar La tapa Esta fragancia La uso Muchísimo La disfruto Por eso Mismo Porque me Hace sentir Así Muy Fresca Muy limpia Pero a la vez Elegante Chicos Ay que rico Eso Aquí se siente Mucho Lo que son Las flores Blancas Del jazmín Quizás La flor Del naranjo Pero también Se siente El almizcle Es una fragancia Almizclada Pero viene Conjugadita Así Con esas flores Blancas La verdad Y bueno Pues viene a ser Su papel También El bensui Con lo que es La vainilla Y esas notas Que son balsámicas Así Ay no Es exquisita La verdad Que es exquisita Muy muy rica Vamos a pasar A la próxima Porque esto Esto se está Extendiendo Chicas Pero bueno Bueno Pues por aquí Tenemos esta otra Que es La Dolce Shine Dolce Shine De Dolce & Gabbana Que es Esta florecita Así Bien bonita En amarilla De jardincito Esto se Es una fragancia Yo la siento Pobosita Limpiecita De esta Que te dan Un Un aspecto A limpio A pulcritud La verdad Pero Miren las notas Chicos Veamos las notas Las notas de salida En sus notas De salida Encontramos El mango La toronja Y el quince Y en sus notas De corazón Encontramos Notas solares Notas osónicas Tuberosa Notas saladas Jazmín Y flor del naranjo Y en sus notas Y en sus notas De base Encontramos A miscle Maderas De sándalo Australiano Y Maderas Blancas Ay Dios Si es bien rica La fragancia Super rica Es una de estas Fragancias Chicos Que yo me he puesto Pues para estar en casa Me la he puesto Pues para dormir También Me la pongo Para dormir Mira si hay a tiempo No la está usando Pero ya la voy a estar Dando uso Porque me gusta mucho Pues para dormir Para dormir Por eso mismo Porque la siento así Relajante Tranquila Limpia Si te hace sentir Limpia Y pucra Entonces pues para dormir Me encanta la verdad Esta fragancia Yo la verdad No le No le llego a percibir Tanto Esas notas De mango O No Puede que si Que a las salidas La encontremos Pero que ya vaya bajando La verdad es que si Porque si se siente Lo que es La toronjita O algo así Acidito Pero No por mucho tiempo Y entonces pues si Se hace Se hace bien rica La fragancia Pero esta Me gusta mucho Chicos Para dormir Porque la verdad Es que se Me da ese aspecto Así De limpieza De pucritud Y entonces pues Si la he usado mucho Pues lo que es Para dormir Ya nos vamos A la última fragancia Chicos Nos vamos A la última fragancia Que es una Que la verdad Que me Que me sorprendió Esta fragancia Porque Fíjense que yo Cuando la compré Pues nunca la había Probado No había tenido Nunca un interés Por esta fragancia Simplemente Ese día La probé La olí Y me encantó Y bueno Pues sin más ni más Pues ahí mismo La compré Es esta Es esta El Joy De la casa Christian Dior Que es el Joy Dior Creo que es el agua De parfum Pero no el intenso Sino el agua de parfum Creo que es un agua de parfum Chicos O es un agua de toilet De De No yo creo que es De parfum No es un Y distinto Ok Esto en su salida Ay que rico Esta fragancia Es muy muy bonita La verdad Me gusta mucho Miren como yo la llevo ya La he usado muchísimo La verdad Aunque esto es un Un pequeñín De Creo que de 30 mililitros No sé si es de 30 O de 50 Yo creo que es de 30 Chicos Ay no veo Bueno si lo consigo ver Se los dejo aquí Ay es tan rica Pero tan Pero tan rica Esta fragancia A mi se me hace un tanto así Picosita Eh Picantita No sé por qué La verdad Pero bueno Vamos a ver sus notas Las notas de salida Encontramos Bergamota Y naranja Mandarina Y en sus notas de corazón Podemos encontrar Jazmín Rosa Grasé Creo que es como se dice Durazno Y el casis Y en sus notas de base Encontramos Al mezcle blanco Eh Perdón chicas Este Maderas de sándalo Cedro Pachuli Y bensui Encontramos aquí otra vez El bensui Y a las mezcles Ahí juntos En las notas de base Me hace la fragancia Súper bonita Si se hace una fragancia Así Un tantico Herbática Y a lo mejor Así Amaderadita La verdad Es que así Yo no logro Percibir una nota Específica En esta fragancia La verdad Pero ese conjunto Si me hace Sentir una fragancia Así Picantita Herbática Pero a la vez Amaderadita Y lo cual Me encanta Esta fragancia Me encanta Desde que la probé La usé mucho En el invierno Chicos Yo se las Creo que se las compartí Que fue Fragancia Que estuve usando En estos tiempos De navidad De holiday Que había aquí Un poquito de frío Aquí en Florida No sé si Será una fragancia Que estaré usando Ahora en verano La verdad Creo que no Ya veré Pero no Pero si se me hace Una fragancia Que te hace sentir Así limpia Si me la he puesto Y cuando me la pongo Me siento Fresca Me siento limpia Es una fragancia Femenina también Que me gusta muchísimo La verdad Que le he sacado Mucho provecho A esta fragancia La he disfrutado muchísimo Ay que rica Me encanta Entonces bueno Chicos Fueron estas fragancias Las que yo tenía Que venir a compartir Que son fragancias Que te hacen sentir Limpia Pulcra Femenina Pues si Yo creo que si Son algunas de estas De las que yo tengo Y que aquí se las compartí Entonces ya me voy a despedir De todos ustedes Como siempre Dándole muchas Pero muchas gracias Por todo su apoyo Chicos Me encanta Como va el canal Y les agradezco A todas las que están Llegando nuevas Y a las que siempre Han estado ahí Desde el primer momento Pues para mí Y que siguen Así que Nada Nos vemos En un próximo video Mis amores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!